Hola familias, hola niños de nuevo. Soy Agustina, la psicomotricista del instituto. Hoy les vengo a dejar otro cuento. Hoy vamos a contar el cuento del gato blanco y el gato negro. También es de Susana Laondo, que ya la conocen si van al instituto. Vamos a leer el cuento y después les digo qué vamos a hacer. Gato blanco, gato negro. Vamos a ver qué dice este cuento. Había una vez un gato blanco. El mundo está lleno de gatos blancos, pero al de este cuento caminaba mirando para atrás. ¡Qué raro! Otro gato, muy parecido pero bien negro, caminaba pensando en un ratón al pan. Y como iban por el mismo camino, pero en sentido contrario, se encontraron. O mejor dicho, se chocaron. ¡Qué bueno! Dijo el gato blanco. Encontré mi sombra. Enseguida levantó una pata. El gato negro, quieto. El gato blanco movió los bigotes como si le picara el hocico. El gato negro, quieto. El gato blanco movió la cola como un ventilador. El gato negro, nada. Mi nombre es Ramiro, dijo el gato negro. No soy la sombra de nadie. Soy yo mismo, un gato negro. ¿Un gato negro? Caramba, la cosa se complica, dijo el gato blanco. Oí decir que los gatos negros traen mala suerte. Eso depende del que lo crea. Yo soy un gato feliz y eso es tener muy buena suerte. ¡Feliz! Dijiste. Exactamente como todos los gatos, tengo siete vidas. ¡Siete vidas! Dijiste. Exactamente. ¡Siete vidas! Dijo el gato negro. Entonces, si yo soy gato, también tengo siete vidas, dijo el gato blanco. Bueno, eso depende del que lo crea, dijo el gato negro. La verdad, que yo no tenía ni la menor idea y venía viviendo una sola nomás. Entre nosotros, ¿vos pensás que los ratones también tienen siete vidas? ¡Ah, no! Eso sí que no. Los de las siete vidas funcionan solo para los gatos. Los ratones tienen una y gracias. ¡Al fin! Dijo el gato blanco. Esta vez estamos completamente de acuerdo. Ya que estamos, ¿te parece si jugamos juntos? Bueno, dijo el gato negro. Si lo que vos andabas precisando era una sombra, yo te puedo hacer de sombra por un rato. ¿En serio? ¿No te molesta? La verdad, la verdad no es que precise una sombra, pero me gustaría saber qué se siente. Yo pienso que las sombras siempre acompañan, pero hay quienes les tienen mucho miedo y eso me deja pensando. ¿Qué sé yo? Para algo existen, ¿no? Dale, dijo el gato negro. Probemos un rato. Probemos un rato. Fue entonces que el gato blanco levantó una pata y el gato negro, parado atrás, hizo lo mismo. Después el gato blanco puso la cola enroscada como un signo de interrogación. El gato negro también parecía que preguntaba con su cola. El gato blanco maulló a la luna. ¡Ah, no! Dijo el gato negro. Las sombras no tienen sonido. Sí, tenés razón. Esperá que me concentro. ¡Ya está! Y el gato blanco arqueó el lomo como si fuera una montaña. El gato negro arqueó el lomo como si fuera otra montaña y resopló. ¡Fiu! Cosa aburrida hacer sombra. Yo prefiero correr ratones. Sí, yo también. Además ya me ayudaste a que me sacara la duda. ¿Y si buscamos uno? ¿Buscar un ratón? Ratones en el mundo son los que sobran. Pero estamos justo a la hora de la siesta. Los ratones aparecen cuando uno menos los espera, afirmó el gato blanco. Eso será para vos. Yo siempre los estoy esperando. Dijo el gato negro al ver que la búsqueda venía bastante lenta. Y cuando tomaban agua en un charquito lo vieron venir. El ratón andaba distraído y chiflaba bajito. Hasta que los vio. A ver qué pasará. Abrió tremendos ojos como para mirar mejor y asegurarse que era cierto lo que veía. Sí, gritó el ratón. Gatos. Y para peor, son dos. Dos gatos. Uno blanco y uno negro. Y vienen corriendo a toda velocidad. No, no son dos. Es uno y su sombra. Aunque la sombra parece más gorda que el gato. Son dos, sí. Son dos. Pensaba ratón mientras sus cuatro patos se movían a toda velocidad alto al piso. Y les aseguro que no es nada fácil correr y pensar a la vez. ¿Será por eso que la gente que anda siempre apurada piensa poco? No, pero qué pavada le daba por pensar a este ratón en un momento así. Miren cómo están corriendo. Cabeza a cabeza, los dos gatos estaban cada vez más cerca. Y creo que fue por eso, por mirarse las cabezas, que no vieron un muro de ladrillos. Sí, escucharon bien. Un muro de ladrillos. Hasta que, ¡flap! ¡flap! Ahí nomás, uno a uno, se dieron contra la pared. Vieron estrellas de todo tipo y colores. Muchísimas más que en Navidad. Y dio la casualidad que justo abajo del muro, entre los ladrillos, había un agujerito. Tan chiquito como una nuez. Pero al ratón le sobraba espacio. Y por ahí mismo se escapó. Nunca sabremos si era una cuevita. Y se quedó bien, pero bien quieto adentro. Casi sin respirar. O si se escapó, para otro cuento. Los dos gatos, un poco doloridos, cansados, llenos de estrellas, pero contentos, siguieron caminando juntos. A la media cuadra, el gato blanco dijo, Te prefiero como amigo, más que como sombra. El gato negro sonrió de costado. Eso quiere decir, en idioma de gato, que pensaba lo mismo. Y así llegamos al final de este cuento. De un gato blanco y un gato negro que, al parecer, sombras no tenían. Entre los dos sumaban catorce vidas. Y lo más importante, corriendo ratones eran los mejores. Siempre que no hubiese muro cerca, claro. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Les gustó el cuento? A mí me encantó. Lo que vamos a intentar es hacer un dibujo, como siempre, algo que se les ocurra de este cuento. Pero aparte, esta vez, vamos a jugar con mamá, con papá, con algún hermano, algún primo que tengamos cerca. Acuérdense, no salir de casa, si pueden. Y vamos a jugar a las sombras. Uno se pone adelante, otro se pone atrás. Y el de adelante va haciendo algunos movimientos despacito y fáciles. Y el de atrás lo tiene que copiar. Después me cuenta cómo le fue. ¡Saludos!